¡Cumbia! 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 De esta palabra para el mundo Pareciera que te adueñaste en mis sueños Vivo tatuada aquí en la piel Sé que ya lo nuestro fue el pasado Pero te quiero tanto como ayer Es que todo lo que había perdido me he recuperado Tras esas lunadas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Y es que de lo poco que parece mucho me he quedado Todas esas estrellas que van a ser que fueron para ti Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Pareciera que te tengo aquí en Las Vegas Te llevo tatuada en la piel Y es que todo lo que había perdido me he recuperado Todas esas lunadas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Hoy me guardaré 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 tu recuerdo divino Hoy me guardaré Hoy me guardaré Gracias por ver el video